I already know my sister Hablar de Carla Panini es mencionar a una de las mujeres que pasó de la risa al odio en cuestión de meses luego de que se diera a conocer que sostenía una relación con Américo Garza cuando éste aún era esposo de Carla Luna, QEPD, quien fue por años su amiga y compañera en Las Lavanderas. Desde esa fecha, miles de usuarios de las redes sociales le guardaron rencor a Carla Panini al señalar que fue una clara traición a su amiga, peor aún cuando a Carla Luna se le diagnosticó cáncer, mal que le arrancó la vida a mediados del año pasado. Desde la última función que realizaron Las Lavanderas Carla Panini no ha vuelto a darle vida a la comareguera, pues nunca se llegó a un acuerdo por los nombres. De acuerdo con TV Notas, tras el nacimiento de su bebé con Américo Garza, la polémica Lavandera tomará el riesgo y volverá a los escenarios. La revista de espectáculos señaló que un medio de Monterrey confirmó que Carla Panini regresa al mundo de la comedia, sin embargo, lo hará de otro modo, pues no volverá a ser la famosa comareguera. Carla Panini vuelve a los escenarios de las carcajadas con el proyecto Influencers MX de la mano de Jair Villarreal, quien aseguró que ella pensó mucho su decisión por miedo a los ataques tras la polémica ocurrida con Carla Luna. QEPD Empezamos jugando en Instagram en la cuenta de Influencers MX y la gente respondió a toda madre, y para nada han atacado a Carla Panini. Por otro lado, el compañero de Carla Panini señaló que la gente aprende a entender las situaciones y que deja a un lado sus críticas cuando se trata de reír. Los anunciantes nos empezaron a pedir shows, porque si bien la gente no olvida, si madura y deja de juzgar. TV Notas señaló que será a principios de 2019 cuando Carla Panini haga su primera presentación en el show Asmal Influencers. Con información de TV Notas, Mundo Hispánico y Publimetro Fotos de Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.